La legendaria hermana Marta Peloni convocó a una marcha federal para pedir por la aparición de Loan Peña. La convocatoria no apunta sólo al pequeño correntino, sino para todos los niños desaparecidos en cada foro de las provincias en Buenos Aires. Nos reunimos en el obelisco el domingo próximo 28 de julio a las 16 horas, detalló la religiosa en un vídeo que se viralizó por las redes sociales y por WhatsApp. Peloni cobró notoriedad con las marchas del silencio en Catamarca luego de la muerte de Soledad Morales que desembocó con la caída de la dinastía Saadi en esa provincia. Además, a fines de los 90, impulsó investigaciones sobre adopciones ilegales en Goya y la posible venta de recién nacidos a través de una red local con vínculos internacionales. La red de infancia robada convoca a todos los argentinos a la marcha federal a realizarse por Loan y todos los niños desaparecidos en cada foro de las provincias. En Buenos Aires nos reunimos en el obelisco el domingo próximo 28 de julio a las 16 horas. Los esperamos. Las seis salidas entre carreteras de tierra y servidumbres de paso, más los tres atajos que existen desde donde lo raptaron a Loan Peña hasta la Ruta Nacional 12, serían una de las posibles hipótesis de fuga de los secuestradores, que por ahora no fueron estudiadas, y menos aún, figuran en el expediente. Los mapas que se difunden solo demarcan dos caminos que van a 9 de julio desde Gobernador Martínez, pero existe una media docena que salen a la Ruta 12 y al Río Santa Lucía, a Yataiti Calle y a Goya. Por todos ellos, uno puede terminar en 9 de julio. Simplemente, hay muchas maneras de salir y entrar a esa localidad. Desde donde se perdió el pequeño de 5 años, hay tres atajos, que en apenas 30 minutos, ya sea en moto o a caballo, lo depositan en la Ruta Nacional. Además, según los lugareños, es todo campo y muy difícil que las personas puedan ver fácilmente a alguien por la zona. La banda trabajó en silencio y total hermetismo, tanto que los implicados no saben a quiénes entregaron el niño. Los captadores de menores buscan una salida rápida y eficiente tras conseguir el objetivo, dejan falsas pistas y no duermen la mercancía humana cerca. La primera parada se concreta a cientos de kilómetros de distancia. La entrega del pequeño de 5 años, como se informó anteriormente, fue un pago de deuda a un núcleo de narcotraficantes, que posteriormente se interpreta. Ya tenía negociado el chico con una banda de trata. Hacia allí apuntan algunos abogados de la familia Peña. No hay datos que la justicia, tanto provincial como federal, haya pesquisado en traficantes de droga de la región, con la idea de conseguir algún dato importante en el bajo mundo. Las fuerzas nacionales saben perfectamente quiénes se mueven en esos mosaicos de la ilegalidad y del crimen organizado. No para pocos, tantos jueces como fiscales, no delinearon un plan correcto de investigación o, quién sabe, no quisieron. Polémica denuncia penal de un fiscal de Comodoro Pi contra el gobernador Gustavo Valdés, el senador provincial Diego Pellegrini, el exministro de Seguridad Buenaventura Duarte y también a su sucesor Alfredo Vallejos y el abogado José Fernández Codazzi por la desaparición del pequeño Loan Peña. El dato sorprende, porque casualmente horas atrás el afamado penalista y querellante en la causa Fernando Burlando dejó trascender que quería llevarlo a Valdés a los tribunales porteños. Extraña coincidencia. El fiscal Guillermo Marijuan pide que se los investigue por encubrimiento, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La denuncia quedará en manos del Juzgado Criminal y Correccional Federal número 7, a cargo de Sebastián Casanello, juez que intervino en diversas causas contra el kirchnerismo y a quien lo vincularon más de una vez al macrismo. El fiscal Marijuan tomó notoriedad cuando en tiempos de la presidencia de Mauricio Macri hizo cavar media Patagonia buscando los supuestos container enterrados con los millones de dólares robados durante el kirchnerismo. Finalmente no se halló nada y todo terminaría en un show. Asimismo vuelve a surgir la controversia si la Justicia Federal de Buenos Aires puede actuar sobre acusaciones, donde debe intervenir el fuero provincial. Algo que ya ocurrió con causas de Cristina Kirchner, aquellas que investigaron delitos cometidos en Santa Cruz, pero que terminaron siendo llevados a Comodoro Pi, bajo presiones políticas y mediáticas. Asimismo existe una denuncia casi similar contra los funcionarios correntinos, formulada por Gustavo Vera en los tribunales de Goya, la que podría traccionar hacia corrientes la impulsada por Marijuan, un fiscal considerado enemigo del kirchnerismo. Este miércoles habrá una mínima de 18 grados y una máxima de 31, con el cielo parcialmente nublado, día caluroso y húmedo en la ciudad de corrientes. Escucha en Radio B100.7 lo que no vas a escuchar en otras radios. Periodismo sin ataduras. Un compromiso con la verdad. La única realidad en la información. Seguinos también por Instagram.